Los jóvenes interesados en unirse a la Armada deben presentarse el 23 de julio en el Coliseo Manuel Victoria Rojas de Tuluá. Durante esta jornada de incorporación, los jóvenes aspirantes deberán someterse a exámenes médicos para determinar su aptitud física y de salud. La Armada de Colombia está invitando a todos los jóvenes mayores de 18 años y menores de 23 años que aún no han definido su situación militar y quieren prestar el servicio militar en la Armada de Colombia a que se presente en este 23 de julio en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, aquí en el barrio Morales. Vamos a tener un bus de la Armada para llevar a estos jóvenes hasta la ciudad de Cali y hacer los exámenes médicos. Al finalizar el día, si estos jóvenes quedan aptos para prestar el servicio militar, pues los llevaremos hasta el municipio de Coveña Sucre, donde iniciarán una fase de entrenamiento por dos meses y medio, jurarán bandera y serán trasladados a cualquier parte del país. Tenemos dos modalidades, los jóvenes que son bachilleres prestan 12 meses de servicio, los jóvenes que aún no han terminado su bachillerato y tienen como mínimo quinto de primaria van a prestar 18 meses de servicio y la Armada le da la posibilidad que si ellos quieren validar su bachillerato durante el tiempo que esté prestando el servicio militar, pues puedan hacerlo. Actualmente los jóvenes reciben de bonificación el 50% de un salario mínimo mensual legal vigente, que son aproximadamente 650 mil pesos. Hay unos decretos que están para sanción presidencial, donde se le va a aumentar a un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente se va a aumentar a un 70%, sería como un millón de pesos más o menos, y posterior a eso se aumentará a un millón 300 o lo que esté el salario mínimo mensual legal vigente para ese año. Los interesados pueden obtener más detalles sobre el proceso de incorporación comunicándose al número 3158-4757-94. No hay intermediarios, toda la información oficial se proporciona a través de este contacto directo. La línea directa que le estamos dando, el 3158-4757-94, es del incorporador que actualmente está aquí en Tuluá. En caso de que lleguemos a cambiar la línea, pues informaremos por los diferentes medios que nos apoyan aquí en el municipio. También recordar que tenemos una página que se puede buscar en Google, Astemarino o www.astemarino.mil.co, donde podrán recibir o mirar toda la información que tiene la Armada de Colombia para los jóvenes y señoritas para diferentes procesos, como el servicio militar, Infante Marina Profesional o una carrera de oficial o suboficial en la Armada de Colombia. Esta iniciativa no solo busca fortalecer las filas de la Armada, sino también ofrecer a los jóvenes una oportunidad para construir un futuro enriquecedor y con proyección profesional en el ámbito militar. En ofrecer el servicio militar, más que hacer, servir a la patria es seguir con un sueño, una carrera. Nosotros buscamos que los jóvenes continúen una carrera militar, puedan cumplir sus sueños y tengan un proyecto de vida en la Armada de Colombia. Por eso invitamos a todos los jóvenes que les llame la atención, como la parte militar, que quieran vivir esa experiencia. Que vengan, miren cómo es la experiencia de prestar el servicio militar y si les gusta esta bonita experiencia, pues continúen haciendo una carrera en la Armada de Colombia, que de acuerdo a los decretos que ha sacado el gobierno nacional, de gratuidad en algunos procesos, pues el siguiente proceso que sigue para Infante Marina Profesional es totalmente gratuito. Para más información detallada sobre los beneficios, requisitos y proceso de incorporación, se recomienda a los interesados contactar directamente con la Armada de Colombia antes del 23 de julio a la línea 3158-4757-94.